A pocos días de la llegada del otoño, esta es la colección de temporada de Rafinata. Los colores otoñales ya se viven en Rafinata, que presentan exclusiva para la teleaudiencia del programa las tendencias de la nueva temporada y lo hace con este outfit de entretiempo que luce Luna Bernardes de leggings con cierre en atuzul intenso que va muy bien con la remera de mangas largas en tonalidad verde musgo en la que se lucen los bordados florales en relieve al tono. La mochila con flecos es un ítem imprescindible, sobre todo para las más jóvenes. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes, la responsable del espacio de moda, luciendo un vestido que realza la femineidad de la mujer en el siempre clásico y elegante negro. Es un diseño de mangas al codo que combina texturas de crepe de seda y raso en perfecto composé en el que se destaca la espalda con godet. Los accesorios de moda ostentan tonalidades oro. ¿Qué le parece este dúo de blanco y negro? Una fórmula que nunca pasa de moda por la versatilidad a la hora de combinar. Calza con pespuntes y camisa de viscosa de medio tiempo con bordados al tono que puede llevarse de mangas largas o arremangada. En la pasada final le mostramos una dupla super canchera de calza de punto color habano con alforzas laterales que se combinó con una blusa de raso de línea A en la que se destacan las mangas con volados en una excelente composición visual geométrica de ocres, azules y rosas. Gargantilla de piedras y carterita baúl se suman a esta vista. Sobre el final le contamos a los usuarios de Instagram, clientes de Rafinata, que se viene un super sorteo del que se participa de manera muy sencilla, subiendo la foto a tu historia y etiquetando a tres amigas.